Ahora vamos a hablar sobre el primer almacén de este modelo estructural que sería el de memorias sensoriales. Según este modelo, toda la información que percibimos por nuestros sentidos, la visión, la audición, el tacto, el gusto, permanece en estos almacenes sensoriales por un tiempo muy breve. Para que nos hagamos una idea, en los experimentos realizados en la visión, relacionados con el almacén de la visión, se ha encontrado que esta información visual se mantiene por menos de un segundo. Es un tiempo muy, muy, pero muy breve. Una vez pasado este tiempo, la información, si no es tratada o atendida, se perderá, se desvanecerá. Pero si continúa su camino, esta información pasará al siguiente almacén, que sería el de memoria a corto plazo. Se supone en este modelo estructural que cada modalidad sensorial tiene su propio almacén. Por ello, como vemos aquí en la imagen, para la memoria visual, que es conocida también como memoria icónica. En el caso de la memoria auditiva, también conocido como memoria ecoica. Y para la información táctil, para la memoria del tacto, tenemos la memoria áctica. Estos han sido los almacenes más estudiados, en especial el de la visión y el de la audición. En realidad, han existido muchos experimentos relacionados con las diferentes modalidades sensoriales. Y aquí voy a comentar un experimento relacionado con la memoria icónica, que es la memoria visual. Una pregunta que se han hecho los investigadores de este almacén, ha sido que ellos querían descubrir cuantos estímulos podía el ser humano percibir en una fijación visual. Y aquí, bueno, tenemos a uno de los más reconocidos, el psicólogo norteamericano George Sperling, que en el año 1960 realizó diversos experimentos. Para ello, utilizó el taquistoscopio, que es un método que consiste en presentar estímulos visuales, pueden ser letras, imágenes, números, pero durante tiempos muy breves, es decir, fracciones de segundo, con el fin de medir ciertos aspectos perceptivos de las personas, de los participantes. Aquí tenemos un ejemplo de esta técnica en la que se van presentando los estímulos por un tiempo muy breve. Hoy en día, esta técnica es muy utilizada en campañas publicitarias, ya que a veces nos transmiten imágenes de manera muy rápida y esto tiene en cierta manera un mensaje subliminal, es decir, percibimos toda esta información de manera inconsciente, sin conciencia. Sperling encontró en sus experimentos, o pudo observar, que la capacidad de procesar la información de los seres humanos es limitada. Y quiso investigar cuál era el motivo de esta limitación. Para ello, presentó con un taquistoscopio durante 50 milisegundos, tres filas de letras, cada una. Aquí en la imagen tenemos un ejemplo de estas filas de letras, o esta organización de letras que presentaba Sperling a los participantes de su experimento. Y observó lo siguiente. Sperling observó que cuando pedía a los participantes que informaran de todas las letras que presentaba el informe, es decir, por eso esta técnica, cuando se pide a los participantes que informen de todas las letras, se refiere al informe total. Por eso es llamado paradigma de informe total. Encontró que en esta situación, los participantes eran capaces de informar de cuatro o cinco letras en total de todas las presentadas. Sperling quería averiguar si en realidad los participantes habían visto las doce letras, todas las letras, pero realmente las habían olvidado porque no conseguían retener toda esta información mientras que informaban de las letras que habían percibido. Es decir, quería saber si esta limitación estaba relacionada con la percepción o con la memoria perceptiva. Para ello, usó el paradigma de informe parcial, en el cual pedía a los participantes que informaran sólo de las letras de una de las filas de la matriz. Es decir, en lugar de informar de todas las filas que vemos aquí en la imagen, tenían que informar de sólo una. Pero realmente los participantes no sabían de cuál fila tenían que informar posteriormente. Entonces no podían hacer este sesgo de memorizar sólo la fila que iban a informar. Así que, en este caso, si realmente los participantes habían visto todas las filas o todas las letras de la matriz, éstas debían estar en su memoria icónica, guardadas, para poder luego ser informadas. Bueno, los resultados en este caso fueron que los participantes eran capaces de informar aproximadamente tres de las cuatro letras que aparecían en cada fila. Esto nos sugiere que eran capaces de retener unas nueve letras de las doce que se presentaban. Pero también se observó que a medida de que pasaba el tiempo, o sea, a medida en que la presentación del estímulo y la indicación de cuál fila podían o debían informar, si este tiempo lo alargábamos, se conseguían retener menos información. Las letras informadas disminuían muchísimo. Bueno, como he comentado al principio, se han realizado muchísimos experimentos en las diferentes modalidades sensoriales y es difícil hacer alusión a todos ellos. En muchos de estos experimentos se han encontrado diferentes duraciones para cada uno de los almacenes y una característica que se ha encontrado y en la que han coincidido muchos estudios es que en la memoria icónica, es decir, la memoria visual, se ha observado que su duración es inferior a un segundo. Y por otro lado, la memoria ecoica, que es la memoria auditiva, se ha observado en muchos estudios que su duración puede ser entre dos o tres segundos, es decir, superior a la memoria visual. Bueno, aquí dejamos este breve repaso sobre las memorias sensoriales y bueno, la idea era dar como este realce, esta importancia a este gran interés mostrado por diferentes profesionales en el estudio de algo tan complejo como es el estudio de la memoria y en este caso específicamente de estas memorias sensoriales que tienen una duración tan pero tan breve.